Primero, déjame que te diga, lo grave con Arda no es que juegue en el Galatasaray, sino es que sigue cobrando del Barça. Esa es la noticia en relación a Arda Turán. Y en relación a lo que dice Fernando Palomo, espérate, que agarro el teléfono, le voy a llamar a Xavi Hernández ahora mismo y le voy a decir que se retire de la competición y que él se retire de ser entrenador porque lo que está haciendo no vale para nada, porque son los rivales los que se debilitan, son los rivales que son flojos y el Barça realmente no ha evolucionado. O sea, yo creo que está muy bien, que está muy bien analizar al rival, evidentemente, pero el Barça es el que mete atrás al Napoli en el Camp Nou en una segunda parte del partido de ida sublime. Ayer es el que en el minuto 15 de la primera parte está ganando 0-2. Que el Barça invita al Napoli con un penalti estúpido de Marc-André Ter Stegen, eso para muestra un botón, o sea, ahí lo pudimos ver todo. Pero que el Barça es un equipo que cada vez es más sólido, que cada vez tiene las cosas más claras, que cada vez los movimientos de los hombres de ataque son más interesantes, que en el centro del campo se busca superioridad para poder circular, yo creo que eso no es de mérito de los rivales, sino que es mérito de lo que quiere Xavi y de lo que plasman sus jugadores en el terreno de juego. Pero es que la evolución ha sido evidente por parte de este Barcelona, y ahí comparto con Moy. Me parece que tendrá ahora que mantener esa regularidad, y por eso lo comentaba yo, recién arrancábamos el programa, tendrá que mantener esa regularidad para entonces sí convertirse en un candidato al título. Falta mucho para que termine esta competencia, yo insisto, si le vemos los minutos que le vimos ayer contra el Napoli y lo que fue el partido de Liga contra el Atlético de Madrid, si ese nivel logra mantenerlo, para mí entonces sí tiene las credenciales suficientes para pensar en que se puede convertir en un candidato al título. Hoy vemos un Barcelona completamente distinto al que veíamos hace un par de meses. Para pensar que se puede convertir, ¿va a ser candidato o no? Esa es la pregunta. Yo creo que sí. ¿Va a ser candidato? Pero si no vamos a ver que quizás puede ser que de repente se convierta al menos en una posible candidata. No. ¿Va a ser o no va a ser candidato? A mí me parece que así como se lo ha visto, toda la temporada, ganarle a Europa League sería gigantesco premio. Pero decir hoy que es el mejor equipo de los que quedan en carrera en octavo de final y que no hay uno que le pueda superar, me parece que hay unos cuatro o cinco equipos que le pueden ganar al Barcelona así como está. Y hoy encuentras, hoy encuentras, hoy encuentras mejores equipos que el Barcelona. Sí, seguramente. O sea, si hoy tenemos que dar el candidato al título, hoy yo no daría al Barcelona. Europa League, dentro de la Europa League, lo ponen de candidato. Así como juega el Arbel Leipzig, con el paseo que le dio a la Real Sociedad. Así como juega Betis, como juega Sevilla, es cierto que hay muchos equipos que se quedan en el camino. Así como juega el Bayern Leverkusen. Hoy no podemos poner campeonato al título al Barcelona. ¿Vos lo ves así, así, superando? Hoy no, hoy no. O por lo menos yo hoy no lo pongo. Bueno, eso es. Yo sí creo que va en ascenso y creo que este equipo todavía tiene un techo más alto que explorar. Hombre, llevan cuánto tiempo jugando juntos los refuerzos. Hace dos meses la alineación que presentó Xavi en el Diego Armando Maradona no era posible. Jugaba con muchachitos de 17, 20 años, como Ferran Yudgla, como Ilias, que no estaban listos, pero era lo que tenía disponible. Hoy tienes tres refuerzos que han sido de impacto inmediato y que le están cambiando la cara a un equipo que se ve más completo. Y creo que tiene un techo más alto que alcanzar. ¿Pero hoy para ti es candidato al título? Hoy creo que va en ascenso y creo que sí puede ser un equipo que pelee por el título. Hoy tú apostarías por más por el Barcelona que por el Sevilla o por el Betis o por el Leipzig. Sí lo es, sí lo es. O sea, tú hoy apostarías por el Barcelona para campeón. Es el mejor equipo de los 16 que están en carrera. Va en ascenso. Es el mejor. Para mí no es el mejor. Es el mejor equipo. No, para mí no. Te ha dejado evidencia que le puede ganar al Betis y al Sevilla, al Real Madrid y al Bayern Leverkusen, al West Ham. Vamos viendo. Vamos viendo. Yo pienso, sinceramente, de que el Barça, evidentemente, está claro que lo que dice Siro se ha de ir viendo poco a poco, pero yo creo que el Barça con el nivel, si sigue manteniendo este nivel y sigue incrementando la capacidad de juego, yo creo que este Barça puede ganar a cualquiera de estos rivales que tiene por delante de aquí hasta la final para conquistar el título de la Europa League. Luego, otra cosa. Esto es fútbol. Y luego, si la pelotita va al palo y va afuera, es un huy. Pero si la pelotita va al palo y va adentro, es gol. Por lo tanto, habrá que esperar. No, pero no es el resultado, Moy. No es el resultado. El resultado al final dice otra cosa. A lo que hablo es por el juego. Por la regularidad de juego que ha mostrado hasta ahora. No ha enfrentado a dos equipos que le den continuamente también las oportunidades o el espacio que le dio el Napoli. Bueno, pero escúchame. A Spalletti le quedó grande la eliminatoria. Sí, le quedó grande la eliminatoria. Y contra el Atlético de Madrid el Barça hizo un muy buen partido. Y contra el Valencia el Barça hizo un muy buen partido. Y contra el Espanyol tuvo una primera parte muy buena. Es decir, la evolución es muy buena. Y yo, a ver, que tú me dices que el Barça si gana la Europa League es una gran sorpresa. Sí, pero hubiese sido el Barça de hace unos meses, sí que no hubiese aspirado a nada. Este Barça puede aspirar a ganar la Europa League. Si es una gran sorpresa para ti, Moy, entonces tú hoy no lo pones como candidato natural al título. No, no, no. Te digo hace unos meses. Hace unos meses ganar la Europa League hubiese sido una gran sorpresa. Por eso, ¿y hoy sería algo normal? Ahora, a día de hoy, con la evolución que tiene y como están encajando las piezas Xavi, como están entendiendo los futbolistas el mensaje del entrenador, ¿por qué no puede ganar la Europa League? Yo sí creo que tiene un techo más alto que alcanzar. Tú dime un equipo. Tú visto el partido de ayer, Mauricio, Mauricio, visto el partido de ayer, más allá del Liverpool o del Manchester City, dime un equipo que maneje la pelota más rápida que el Barça. Bueno, ayer nos tocó transmitir el partido de Leipzig contra la Real Sociedad y este Leipzig tiene argumentos suficientes y de sobra para poderle no solo competir, sino ganar a este Barcelona. Ahí mismo está el Betis en competencia. Yo también creo que, por ejemplo, Ferran...